Vamos a Santiago. Están atribuyendo a la especulación el alza de los precios de productos agrícolas y no a una baja en la producción. Tengo a Deyanira López que ya nos acompaña. Deyanira, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Santiago. Y es así, ante el incremento en algunos de los precios de los productos agrícolas y las múltiples denuncias realizadas por sectores y la población en general, el encargado de la oficina regional por Santiago del Instituto Agrario Dominicano, José Virgilio Tavares, indicó que esto se debe a la especulación. Refirió que para palear el encarecimiento se refuerzan los programas de distribución de productos a bajo costo y la población pueda abastecerse a un módico precio. Yo le atribuyo en gran parte a la especulación, esa salsa de precios, en los principales cultivos de origen agrícola. Pero realmente la mayoría, la yuca está baratísima. La yuca está a nivel de finca a 4, 5, 6 pesos. Y tú la compras a nivel de los detallistas a 20. Entonces, ese canal de comercialización, esa intermediación, hay que, de parte de nosotros, a través del INEPRE, de las instituciones que tenemos que ver con eso, hay que combatir esa especulación que se da en el intermedio entre el productor hasta el consumidor. Este precisó que el Instituto de Estabilización de Precios INEPRE busca garantizar a las familias la obtención de los alimentos de primera necesidad a través de los mercados de productores y las bodegas móviles. En otra información, los médicos en esta ciudad de Santiago realizaron una rueda de prensa donde deploraron el accionar policial durante el horario de toque de queda. Según han establecido, para la próxima semana, el próximo martes, estarán realizando una movilización simultánea aquí en Santiago y en Santo Domingo. La información fue ofrecida por José de la Cruz en representación del gremio. Este deploró este accionar de los agentes policiales y establecieron no permitirán más abuso policial. A mí mismo me han agredido. Lo que pasa es que cuando uno se identifica, aún identificándose, en ocasiones ellos quieren seguir como agrediéndolo. Y hay que investigar qué es lo que está sucediendo. La misión de la Policía Nacional no es poner en riesgo la vida de los ciudadanos. El violar el toque de queda es algo que es una violación a la ley. Pero usted no puede poner en peligro la vida de que viole el toque de queda, tratando usted de hacer cumplir el toque de queda. O sea, independientemente de que esté violando o no el toque de queda, la vida de ningún ciudadano se puede poner en peligro. Porque lo que estamos tratando de hacer es evitar que la gente se muera, no es nosotros encaminarlo al cielo antes de tiempo. Santiago puntualizó que pese a presentar la identificación, hay patrullas policiales que violentan el derecho a la circulación que por decreto les han otorgado. Y para finalizar, en la gobernación provincial en esta ciudad de Santiago, el día de hoy se realizó un importante encuentro de trabajo entre el rector del Instituto Técnico Superior Comunitario y autoridades municipales, provinciales y regionales, con el objetivo de agilizar la implementación de un Instituto Técnico Superior. De convertir a Santiago en lo que siempre nosotros hemos querido, la cabecera de la 14 provincias del Cibao, en todo, en el aspecto económico, en la parte social, en la parte educativa. Hoy vamos a hablar de un instituto tecnológico y aparte comunitario que abre las puertas para que muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de educarse, ya sea por el factor económico o de distancia, pueda hacerlo. Por eso yo creo que hoy nosotros somos bienaventurados. Allí se destacó que con la construcción de un nuevo instituto a nivel técnico superior, que está dentro de las metas presidenciales, se dará un paso gigantesco que impactará de manera sumamente positiva a las 14 provincias de la región del Cibao, pues se formarán bachilleres que puedan ser insertados en el mercado laboral. Y hasta aquí las informaciones. Será hasta mañana. Muy buenas noches.